Hoy es un día muy especial, es un día en el cual, como nos gusta decir a nosotros, no hace falta hablar demasiado. Por acá estamos viendo, y con la alegría de las familias, con la alegría de los vecinos, con la alegría de los obreros, y ver estas maravillosas casas, podemos decir con mucha tranquilidad que mejor que decir es hacer y que mejor que prometer es realizar y es lo que hoy estamos diciendo. Hoy, hace poquito más de 10 años, desde allá lejos, desde el pleno sur de la Argentina, llegó un patriota, que fue Néstor Carlos Kirchner, que vino a la Argentina a ponerla de pie y a sacarla para adelante. Y eso es lo que venimos haciendo, de una manera incansable, ahora con la conducción de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien ahora, por suerte, ha superado exitosamente su operación y rápidamente va a volver a estar con todos nosotros. Conduciendo a la Argentina todos los días. Y eso, como bien lo saben ustedes, ¿de qué se trata? Reitero, no se trata de hablar, se trata de elaborar, trabajar, gestionar, producir, innovar, todos los días transformando la patria. Porque de esto se trata simplemente, de trabajar todos los días un poco más para hacer una Argentina más justa, una Argentina más igualitaria. Y estas casas son precisamente el símbolo de lo que estamos haciendo. ¿Cuántos años de frustraciones? ¿Cuántos años de un camino de ciria que en vez de conectar, desconectaba? ¿Cuántos años de estas familias que están recibiendo lo que se merecen, que no es ningún regalo, al contrario, es un derecho, estaban sin ese derecho para poder hacerlo? Lo que estamos haciendo, como siempre nos dice Cristina, es devolver derechos. Derechos que habían sido sacados hace muchos años y que hoy, entre todos, estamos consiguiendo devolver.